El Coque va Con mucho cariño para todos ustedes Para mi amigo Coque Para todos, con mucho cariño Y esto dice así Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestro cuerpo se está consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que no serán del amor Y ahora Ombardo, Rayito, Ombardo, Martín, Emanuel, Iman y yo Y todo el mundo con su manita Salve la palma, la palma, la palma, venga Y dice Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que no serán del amor Besar tu piel El bombón acesino El bombón acesino Para todos los bomboncitos que están aquí Levanten la mano todos los bombones Bombones femeninos, compadre Femeninos nada más Manitas arriba Desde cinco años hasta 120 Y arriba los bombones, sí señor Y dice... Parece un bombón suculento Con ese bombón casamiento Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón La palma, la palma, venga ¿Dónde está la palma de los solteros? Los solteros, venga, hey, 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 hey Y dice... Un bombón asesino ¿Dónde está el bombón bien latino? Este es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Las palmas de las solteras ¿Dónde está el grito de las solteras? Tiene el bombón y lo mueve Tiene el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón ¡Gracias!